Artigas Artigas, Artigas, has reventado una flor muy roja en tu corazón No la dejes que marchite, es la flor de la federación No la dejes que marchite, es la flor de la federación Tu sangre, charúa noble guerrero inmortal, se inflamó de libertad Y tu grito, patria, muerte, aún resuena en la banda oriental Y tu grito, patria, muerte, aún resuena en la banda oriental Protector de los pueblos libres, padre de la federación José Gervasio de Artigas, eres el sol de la emancipación José Gervasio de Artigas, eres el sol de la emancipación Artigas Artigas Y Uruguay Los cobardes que se queden para ser libres hay que pelear Los cobardes que se queden para ser libres hay que pelear Misiones corrientes entre ríos libres son Nació la federación Nació la federación A la carga los patriotas Que ya no quede ningún invasor A la carga los patriotas Que ya no quede ningún invasor Protector de los pueblos libres Padre de la federación José Gervasio de Artigas, eres el sol de la emancipación José Gervasio de Artigas, eres el sol de la emancipación